Aquí en el norte de Usulután, señores, hay miradores impresionantes. Aquí hay dos, uno a continuación del otro. Uno se llama Alto De Gey y el otro se llama Paraíso San Lorenzo. Y pues ahorita les voy a mostrar rapidito de qué se trata todo esto. Cuesta un poquito llegar porque la calle es así, empedrada. Pero con paciencia se llega. Ahora, como dice el dicho, los caminos difíciles los llevan a uno a lugares bonitos. Los miradores que se consiguen aquí, señores, son impresionantes, la verdad. Se puede ver desde bien lejos. Ahorita acaba de parar de llover. Ha estado lloviendo toda la mañana. Sin embargo, se consiguen buenas vistas. Porque se ve toda la neblina que se está levantando de la montaña. Y pues básicamente aquí lo que hay es lugares para tomarse. Fotografías. Hay un columpio. Hay un globo. Hay una estrella. Unas manos. Esta es la entrada. Se pagan dos dólares por adulto. A los niños no les cobran. Y ahí está una tiendita donde pueden comprar recuerditos. Hay un restaurante. El hogar está ideal para venir temprano a tomarse un cafecito. Y disfrutar de la vista. Aquí está la primera fotografía que se pueden tomar. Nada más que tienen que tener cuidado porque no tienen rieles completos las plataformas. Por ejemplo, aquí termina el riel. Y pues si vienen con niños tienen que andarlos siempre de la mano. Y se paran ahí, adentro, en el globo. Y se toman esta foto. Yo ya me di gusto tomando fotos aquí. A rato se las voy a publicar ahí. Y aquí hay un restaurante de segunda planta. Al que se pueden subir para disfrutar de un almuerzo. Aquí está la segunda fotografía, señores. Estas son dos manos. Igual no tiene rieles. Da un poco de miedo acercarse allá. Pero uno se para ahí, en las manitas. Y se toma esta bonita foto. En la planta de abajo está un corazón para los enamorados. Desde aquí se puede ver. Y también hay una estrella en este lado. Esa estrella gira 360 grados. Entonces uno se sienta allá y se da la vueltecita. Cuando uno va viendo para allá, señores, da miedo. Pican las piernas. Allá están unas alitas también. Para uno simular que anda volando. Y pues, ahorita va a llover, señores. Se escuchan los truenos en el fondo. Aquí en la zona alta. Eso es lo que pasa. Que en el invierno de repente llueve. Pero eso es lo que hace bonito. La aventura. Porque uno disfruta de los dos climas. El sol y la lluvia. El calor y el frío. Si de repente se viene la lluvia, uno se encierra en un lugar de estos. Se toma un cafecito. Y pues, espera que pase la lluvia. Aquí está bonito también para venir en la tardecita. A sentarse en una silla. Y platicar un rato. Hace poquito estuvimos allá en Berlín. Y estaba lloviendo. Y miren, aquí está soleado. Hay bastantes aguacates ahí. Miren, en esos palos. Me dan ganas de buscar al dueño y decirles que me venda unos. Yo tengo bastantes aguacates, pero son de otra clase. De estos no había visto. Bueno, ya que andamos aquí, les voy a enseñar la vista de allá. Para que aprecien mejor el lugar. No se los estoy recomendando. Simplemente se los estoy enseñando. Por si algún día andan por aquí en la zona, se dan la vueltecita. Se la van a pasar bien. Bueno, a mí me ha gustado. Todo lo que tiene que ver con montañas, ríos. Bueno, naturaleza en general. Es lo que me gusta a mí. Por allá parece que están haciendo algo también. Se ve una construcción comenzada. Así es que ya saben, señores. Hay mucho que explorar en El Salvador. El Salvador es bien pequeñito, pero tiene recorrido. En todos los rinconcitos hay algo bonito y maravilloso que descubrir. Bien. Bien.